Muy bien, esta es mi bicicleta con la que estoy atravesando los Estados Unidos. Estas son las zapatillas, no tienen nada de especial, son unas zapatillas comunes y corrientes. La bicicleta, rines de aluminio en aleación clonacero. Acá se puede observar el cuadro, es un cuadro de aluminio con horquilla de carbón. Bien, coloqué aquí mi altímetro, estoy a 206 metros de altura, cerca de Cumberland, actualmente en Pensilvania. Aquí pongo mi aparato celular con GPS. Esta es una cámara de repuesto. Esta es una llanta de repuesto que está doblada. Ahí la coloqué también con tape negro. Aquí está la bomba de aire para inflar las llantas en caso de ponchadura. Otra cámara de repuesto. Bote para agua. Calcomanía del Club del Pino Mexicano con los colores patrios. Aquí va un tercer tubo para caso de ponchadura. Una pequeña bolsita con herramienta. Segundo bote de agua. Tercer bote de agua. Luz de seguridad para las noches. Ahí está flachando. Otra luz de seguridad color verde, rojo. Y otra luz color blanco. Llevo los colores en luces de nuestro Lávaro Patrio, nuestra bandera mexicana. Como ven, no tiene nada de especial. Pedales con clips. Casco. Un pequeño espejo retrovisor. Guantes. Y lentes. Con esta bicicleta sencilla, he recorrido en tres días más de 300 millas. Y espero completar 3,400 millas hasta alcanzar la sede de Tijuana. Buen día a todos.